Quiero saber su nombre y donde viene I want to know your name and where are you coming from, please Así que dime tu nombre, donde viene Your name and where are you coming from, please Se llama Florida His name is Florida Y viene de José Lara José es de Florida Tu nombre y donde viene Your name and where are you coming from, please Julio Mexicali Tu nombre y donde viene, your name and where are you coming from, please That's it, that's it That's it, that's it Vietnam, that's it, Vietnam That's it, Vietnam I see Tu nombre y donde viene, your name and where are you coming from, please Manuel Zacateca Okay Esto lo vamos a hacer en dos rondas We're gonna do this in two rounds Primero van a ir ustedes dos first It's gonna be the two of you Y después ustedes dos And then the two of you Así que Ustedes dos amigos Háganse un poquito para atrás My friends Go back a little bit Tengan cuidado You, my friends Come forward a little bit Over there No, no Facing that way There you go Okay Ahora sí Hay que tener cuidado Que está muy repaloso You gotta be really, really careful Because it's really, really slippery Okay Todo el mundo me ayuda a contar Everybody is gonna how much to count Yo digo uno Lo es justo el de ser uno I say uno Then you say uno Okay Y decimos And we say Uno Uno Dos Dos Hey, no, no, no Alto, stop Primero, nuestro capitán Debería de darnos una demostración ¿Sí o no? Sí First of all Our capitán should give us a demonstration Yes or no? No Sí ¿Sí o no? No Sí Ayúdame con esto D.D.D.J. Go, capitán Go, capitán Go, capitán Vamos, capitán Este cumpleaños Is your birthday Tu cumpleaños Is your birthday Ay 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 D.D.J. Okay ¿No sé demostración? No sé demostración No sé demostración No sé demostración Pero en esto lo llevo a todos ustedes I need the help of all of you Todos pegando en el piso con sus pies Everybody hitting the floor Así, como esta Todos, todos, everybody Nadie se mueve en sus lugares Please, nobody, nobody move from places Y decimos, y we say Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Tres 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 ¡Gracias! 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 en el centro ok? over here ustedes no se muevan no se muevan y ayuden a acotar everybody tengan cuidado que están desvalosos be careful y decimos and we say uno a ver todos uno dos tres vamos uno dos cuatro cinco vamos 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 ¡Puede Luis! ¡Grito! ¡Grito! ¡Fuente el aplauso! ¡Migo aplauso! ¡No, no, no, no! ¡Como sí! ¡Lo que digo! ¡Grito! ¡Fuente el aplauso! ¡Amigo aplauso! ¡Vamos aquí! ¡Fuente el aplauso! ¡Amigo aplauso! ¡Fuente el aplauso! ¡Eso es! ¡Eso es el aplauso! ¡Fuente el aplauso! ¡Fuente el aplauso! ¡No es el aplauso! ¡No puedo moverlo, por favor, nadie! ¡No puedo moverlo, por favor! Dijimos igual y dice... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡CANGO! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos... ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Jajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que bone conmigo! ¿Checaron el estilo? ¿Ya change the style? Llega así La princesa de la primavera Ok Esta es la final Ya no van a correr alrededor Ahora no tienes que correr No Vienen directo Vienen para acá Tengan cuidado que está bien revaloso Se ponen de rodillas Y van para adentro No, si no me di Le digo que está bien revaloso Y si le digo que está bien revaloso Y dice ahorita Y ahora sí, todos seguidme a contar Décimo, dice Uno A ver todos, se ve ahí Uno, dos, tres ¡Gracias! ¡Gracias! Otra, 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 otra Cuando acabo mi show Hacen el suyo Y I finish my show You can do yours Les dije cuántas veces Que está revaloso How many times I say slippery O sea Si no llegas Si te avientas Y casi te destaca Fuerte un aplauso Para él Big aplauso Aquí Pásenlo Y tenemos a los sacados We have our champions Mira Podemos perder en todo Pero chupando chela no Para él Tenemos un premio especial Frank Kim We have a special prize Este hermoso This beautiful Preciosa Precious Única One and only Banda anda Y el aplauso Para ustedes Es un gran aplauso ¡Verdad amigo! ¡Ay! Se ve re lindo ¡He looks so cute! Soy la perucita roja Una niña muy feliz ¡Fuerte el aplauso! ¡Verdad amigo! ¡Verdad amigo! ¡Verdad amigo! ¡Verdad amigo! ¡Verdad amigo! ¡Verdad amigo!